Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en CompreOro.com Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox. Sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho. Desarrollando experiencias. Publimetro. El diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin. Agua Alcalina Premium. PH 8.0. Desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45. By Director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Arrancamos el programa. Eugenio, partimos con gráficas. El día viernes no alcanzamos a revisar las últimas encuestas porque, como bien sabes, ya no se pueden publicar más encuestas. Evidentemente hay encuestas que están por debajo, pero estamos en veda de encuestas. Y estas son las últimas tres. Perspectiva. Plebiscito de salida. Ahí está. Cadem. Esta se publicó el viernes a las 8.30 de la tarde. Dice. Plebiscito de salida. Rechazo 46. Apruebo 37. Esta es una. A ver, vamos con otra el tiro. Eugenio, vamos con otra el tiro. Panel Ciudadano. ¿Qué está? Aquí está. Panel Ciudadano. Sí. Me dice. Rechazo 49. Apruebo 39. 10 puntitos. 10 puntitos de diferencia. 8.600 casos. Y, ¿tiene otra? Ponga otra, por favor. Pulso Ciudadano. Aquí está, está más disparada. Pulso Ciudadano siempre ha estado constantemente como más disparada en la prueba y rechazo. 32,9. Apruebo 45,8. Rechazo. Fuad, ¿qué le dicen estos números? Bueno, yo creo que hay una tendencia bastante clara. Yo creo que en el pueblo de Chile, que yo creo que tiene una gran sabiduría, yo más que confiar en la encuesta, lo que confío es la sabiduría del pueblo de Chile. Que se da cuenta que este texto es malo. Que incluso los que están por el apruebo, nosotros reconocen que es malo. Y comprometen cambios que luego, en la misma ceremonia en que firman esos cambios, algunos de los firmantes dicen que no están en condiciones de asegurarlos. Es decir, le ofrecen a Chile una mala constitución, y además ni siquiera tienen garantías de poder hacer los cambios que se requieren. Y que en definitiva tratan de poner el foco en aquellos aspectos que son destacables, que yo creo que uno tiene que rescatar para cualquier proceso constituyente, pero que lamentablemente todos los problemas estructurales que tiene el texto hacen que incluso las cosas positivas sean imposibles de que se cumplan. Y la gente se da cuenta cuando los quieren embaucar, cuando en definitiva le proponen derechos sociales como una verdadera carnada, pero que en realidad esta constitución los lleva a un debilitamiento de nuestra democracia, a un estancamiento de nuestra economía, a una división profunda de nuestro país, porque lo que se está haciendo es un experimento contracultural, que va contra la idiosincrasia de nuestro país. Y lo que nosotros necesitamos, en definitiva, es fortalecer un Estado social y democrático de derecho, pero que rescate nuestra esencia desde lo que nosotros somos. Y creo que la gente, en definitiva, es mucho más sabia de lo que algunos pretenden, y se da cuenta de esto, y por todo el ofertón de promesas que se hace en la franja y en cualquier lugar por los representantes de la prueba, hoy día ya no se lo compran, no se compran ese discurso barato, y yo creo que tienen muy claro que este texto lo hace mal a Chile, y que es mejor darnos la oportunidad de tener una buena constitución en un nuevo proceso constituyente. Yo creo que hasta el gobierno ya lo tiene asumido, porque hoy día es parte de su agenda política, ya está hablando del nuevo proceso, porque van por descontado que va a ganar el rechazo. Adriana, ¿qué le queda hacer al gobierno, a la gente de la prueba, a Carol Cariola, a hablado, a los partidos, para tratar de dar vuelta a esto? Mira, primero yo no estoy de acuerdo con lo que dice FUAP, de que esta es una pésima constitución. Yo creo que tiene efectivamente temas a ser arreglados o precisados, que no es lo mismo, pero creo que el núcleo fundamental de esta constitución recoge en gran parte aspectos muy significativos por los cuales el propio FUAP Chahín y muchos de los que estamos aquí hemos luchado durante toda la vida. La descentralización, el tema de las mujeres, que hemos escuchado una constituyente que muy livianamente dice que quieren volver con la tontera de la paridad o con la estupidez de la paridad. O sea, a mí me parece un insulto gratuito a uno de los grandes logros de esta constitución. Esta propuesta recoge un tema muy sentido de las mujeres, el cuidado. O sea, yo invito a las mujeres, sobre todo, invito a todos los chilenos, pero las mujeres debieran leer esto porque de verdad es difícil imaginar una constitución que recoja de mejor forma estos anhelos. Por otro lado, está el Estado Social de Derecho que viene a reemplazar a un Estado que teníamos hasta ahora absolutamente cautivo de ser un Estado subsidiario y de tener las manos atadas, atadas, atadas de no poder tener ninguna salida como de emprendimiento cuando se vino el Transantiago, se pensó que podíamos arreglarlo de otra manera. No, no se podía porque la constitución lo impedía, etc. Por lo tanto, yo creo que sí hay problemas, creo que lo dijo muy bien el presidente de la República en su entrevista ayer, los aspectos que él considera que debieran, ya están en un acuerdo de ser mejorados, pero partir de cero, ¿qué le hace creer? Esta es mi pregunta muy directa, al propio Fuad, al resto de los panelistas, ¿qué le hace creer? Que una derecha se convirtió de un día para otro de no querer hacer cambios en la constitución, de llevar cualquier iniciativa de mejora al Tribunal Constitucional, hoy día tiene el candado o la posibilidad de hacer la nueva constitución, fundamentalmente. ¿Por qué va a dar los votos? ¿Por qué va a hacer lo que no hizo durante todos estos años? Por lo tanto, termino, es mucho más fácil con lo que ya está aprobado, con este núcleo positivo de esta constitución, hacerle las mejoras que se correspondan, para lo cual ya hay un acuerdo mayoritario de todos los partidos políticos. Arturo, ¿usted quiere decir algo? Para empezar, me ofende, yo no soy de derecha. Bueno, está por el apruebo. No voy a decir derecho-izquierda. El señor Naranjo nos encontramos la última vez en las lanzas en un encuentro de apruebo. Fui candidato por la lista de apruebo. Me fue tan bien como a Naranjo, como lo ven. Bueno, este país está dividido. Estábamos de acuerdo en cambiar la constitución en un 80%. Y en este momento no estamos agarrando las mechas y hay persecución por las personas que piensan diferente. Yo no soy el único artista que está con el rechazo. No soy el único artista con el rechazo. Usted se sorprendería de la cantidad de artistas y los artistas que siempre se han identificado con la izquierda y que han estado en concentraciones por la izquierda que están hoy día por el rechazo, pero no se atreven a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque hay cancelación. A mí me cancelaron el show de este sábado, del próximo sábado, por hacer un sketch donde me burlo. ¿Quién? ¿Quién? En un hotel. Un hotel, no voy a afundar el hotel, pero ustedes pueden ver mis redes sociales y va a aparecer. Ya. Me cancelaron el show por las amenazas al hotel. Porque resulta que en este momento estamos gobernados por personas que dijeron que teníamos que ver la violencia con alegría. Y ahí vemos nosotros los jóvenes tomándose el Instituto Nacional todos los días, donde jóvenes no pueden estudiar por culpa de 20 o de Lores Blanco, porque estamos secuestrados por la violencia. porque el presidente que promete ir a la Araucanía debería cruzar la calle y darse cuenta de todos los rucos que están en la Alameda. Porque ustedes pidieron dignidad y votamos por el apruebo para tener dignidad. Y vemos lo que hay ahora en miseria, en miseria en cada esquina de Santiago. Y no solamente en Santiago, también en regiones. Este fin de semana pasado hubo terrorismo en Chépica, en Colchagua, con consigna que se atribuían al grupo Mapuche. Eso puede ser también, ciertamente, un acto de falsa bandera. Sin embargo, la violencia está en todos lados. Y usted, señor Boric, es el culpable de la violencia que estamos viviendo en este país. Pero no le puede eso. Usted, señor Boric, se lo indico así como lo hizo Ricardo Lagos. Estamos camino de dictadura. Y yo estoy sacando la voz de la gente. Y no me voy a permitir a usted que me diga que soy de derecha. Porque también trabajé en el gobierno. Y se le va a dar. Y trabajé en todas las campañas políticas cuando se le pidió. Incluso el señor Terier, Pablo Terier, se quedaba en mi casa. Arturo, 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 a ver, muchacho, muchacho, muchacho. Sí, 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 sí. Mira, no, que te voy a decir una cosa. Entonces, me voy a calmar. Me voy a calmar. Sí, sí, Arturo, por favor. Pero estaba hablando de la violencia y estaba actuando un poquito. Perfecto. Oye, perdón. Mira, 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 mira. Mira, mira, déjame, déjame, por favor, dilerte esto. El último, el último. El último, el último. Y si quieren, no hablo más en todo el problema. No, 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 tranquilo, por favor, Arturo. Humberto Maturana. Yo tengo una paginita en mi Instagram de encuentros con nombres notables. Y a veces converso con algunos... Se me cayeron los lentes. Se me quebraron. Me quedé dormido. Arriba de él. Humberto Maturana, ¿usted es un hombre de izquierda? Humberto, don Humberto responde. Yo personalmente no quiero ser de ninguna parte para poder ser de todas partes. Eso suena imposible. No, claro que es posible. No ser de ninguna parte significa no estar comprometido con ninguna ideología. Y solamente si no estoy comprometido con ninguna ideología puedo pensarlo todo. Porque no tengo las respuestas prehechas a mis preguntas. Sino que me tengo que detener a observar, a entender. Lo que se opone a una ideología es una reflexión. Si no hay reflexión, hay ideología. ¿Y usted nunca ha creído en alguna ideología? Sí, cuando es chico. Hay que madurar. Nosotros creemos que los jóvenes tienen todas las respuestas. Y como dijo Oscar Wilde, no soy tan joven para saberlo todo. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoá. Un equipo multiplicinario en las áreas de psicología, psiquiatría, escuchen bien, neurología, pediatría, medicina general, pediatría, fonotología y peritaje psicológico, entre otros. También evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Conoce más en www.centroavanzar.cl. Le damos la bienvenida a la gente de centroavanzar.cl. ¿Ignacio, usted cree...? Sí. No, después de esta desenfadada locución... Soy actor, siempre quise ser actor dramático y como fracasé como comediante... ¿Puedo seguir, Arturo? Gracias a la izquierda de los orcos... Arturo, 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 Arturo... Ya le tengo que aguantar. Arturo, 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 Arturo. Me voy a tener que aguantar, porque si no me voy a aguantar como humorista, me lo voy a aguantar hablando en burla, me voy a tener que hablar ahora en serio. Y se lo voy a decir a todos los orcos. Arturo, 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 Arturo. Arturo, 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 Sabemos que el problema de seguridad en el país no es obra ni privilegio del gobierno del presidente Boric. Los problemas en la eurocanía no comenzaron el 11 de marzo. Entonces, atribuirle solamente a este gobierno los problemas que estamos viviendo hoy día creo que es un error de análisis que obviamente nos puede llevar a un problema al momento de plantear soluciones. Pero quiero volver a lo que plantea Fuad Chahín. Respecto a estos ofertones, ¿no es cierto?, en materia de derechos sociales que están garantizados en la nueva constitución, así los planteaste tú, creo que más allá de los distintos análisis que podemos compartir respecto a las falencias que podría tener este nuevo texto, creo que tenemos que tener ojo en materia de derechos sociales. En materia institucional, en sistema político, podemos compartir incluso las críticas. Pero en materia de derechos sociales yo quiero retrotraerme al estado previo al estallido social, ¿no es cierto?, que hubo violencia y no quiero caer en esa discusión. Pero también hubo una gran catarsis de un país que durante muchas décadas pidió la expansión en derechos sociales, pidió que el estado se hiciera presente. Entonces, hoy día, que la nueva constitución plantea nuevos derechos sociales, creo que tenemos que ser cautelosos respecto al concepto que utilizamos. Porque si cualquier política de estado, si cualquier texto constitucional de aquí en adelante no garantiza mínimos en materia de derechos sociales, podemos encontrarnos en el futuro con un nuevo estallido social y eso obviamente no es positivo para la democracia. Pepe, esto de que la encuesta ya esté en medio de escondía, la vela de la encuesta, las declaraciones de la presidenta del partido, ¿suman, no suman? ¿Cómo las ven internamente? Mira, yo creo que lo mejor de la encuesta es que el rechazo tocó fondo y tocó techo y que no ha crecido más allá del 47%. Y eso es algo que tiene que hacerse cargo. Y nosotros estamos convencidos que la prueba crece día a día en la calle, con la gente, con los ciudadanos, porque los derechos sociales de este nuevo texto son aquellos que le van a transformar la vida a los chilenos y a las chilenas. Y porque el cambio de verdad es con este nuevo texto constitucional. Me va a disculpar, Arturo, pero lo que acabas de hacer acá, a mí me gustaría que también condenaras la violencia por parte del rechazo, por parte del partidario del rechazo que golpearon a una voluntaria en Osorno, y que estuvo contatando lesiones, y que condenáramos la violencia de todos los sectores, porque lo que hemos conversado en este programa, en programas anteriores, es condenar la violencia, porque esto no beneficia a nadie. Y tú tampoco puedes, porque yo creo que además, este fin de semana el rechazo nos ha entregado grandes personalidades. Una ex convencional que dice que no está, que la paridad es una estupidez. Tus declaraciones recién que de verdad me parecen desastrosas. Yo les diría, amigos del rechazo, por favor, sigan sacando su rostro. El video de la franja. El video de la franja, además, que dice que por amor nos hace la denuncia. Caballero, señora, si usted es víctima de un delito, denuncie. Eso es lo que necesitamos, que la gente denuncie. Pancho Rebo. Yo tengo, he escuchado con atención todo lo que hemos partido dialogando en este panel, y tengo una diferencia sustancial con lo que plantea tanto Adriana como Ignacio, respecto de la estructuración de un texto constitucional que tenemos que votar el día 4 de septiembre. Y ahí es donde yo veo falencias del texto que no son subsanables simplemente con una reforma. Yo creo que hay siete temas centrales respecto de los cuales este texto adolece de los fundamentos necesarios para que pueda ser aprobado el día 4 de septiembre. Purinacionalidad, seguridad, sistema político, sistema judicial, norma de orden público económico, derechos económicos, sociales y culturales, y mecanismos de reforma. Pero me quiero detener en particular respecto de esta consagración en palabras, porque hay que decirlo con todas sus letras, son consagración de derechos en palabras, porque las constituciones no son varitas mágicas, no solucionan los problemas de un día para otro, y en la regulación sustancial de cada uno de esos derechos sociales, educación, salud, vivienda, pensiones, tenemos fatiga de material grave. ¿Cuál es el problema de enfocarse única y exclusivamente en lo que es el catálogo de derechos? Es que desconocen la parte que es igual de relevante de un texto constitucional, que es la sala de máquinas. En la medida en que un sistema político no tiene los sistemas de peso y de contrapeso, no establece las reglas del juego clara, no da seguridad jurídica, no otorga a los inversionistas las normas claras respecto del juego en el que van a empezar, todo ese catálogo de derechos y garantías fundamentales te queda en palabra muerta. Y esa es la principal falencia que tiene hoy en día la opción de la prueba, que piensan que con la misma recaudación tributaria que tenemos hoy en día, sin pensar en el aumento del gasto público fiscal para lograr satisfacer estas necesidades, se le puede ofrecer a la ciudadanía una mejora en calidad de vida, de salud, educación, vivienda, pensiones. Yo creo que lamentablemente ahí están jugando con las esperanzas de las personas, porque señalar abiertamente que con esta constitución se van a garantizar efectivamente estos derechos, es desconocer el mismo texto constitucional, sobre todo en lo que dice relación con la regulación del recurso de protección que se está cambiando por un mecanismo de tutela jurisdiccional que lamentablemente va a retrasar cualquier tipo de judicialización. Pero lo que es más grave todavía es la imposibilidad del texto constitucional de establecer un crecimiento del país respecto a las pymes que te permita tener una mayor cantidad de recaudación fiscal. Ahí los problemas de la prueba son graves respecto al texto constitucional. Y yo le quiero decir a Adriana que de nuestro lado, amiga, están los votos políticos. Yo represento hoy en día en esta mesa Chile Vamos. Y mi sector político ha dicho en todos los tonos que vamos a estar dispuestos para el día 5 de septiembre estar construyendo un nuevo texto constitucional que sea efectivamente representativo de todos los ciudadanos. Y yo lo he dicho en este panel. Si mi sector político es hacer loco, yo voy a ser el primero en renunciar al sector político porque creo que tenemos un compromiso, no con ustedes, con ustedes en sus casas. Y eso es fundamental para hacer política, la honestidad y el compromiso con los ciudadanos. Fuer, ¿tú quieres decir algo muy cortito? Fuer, ¿qué pasa con usted? Quería hacerme cargo de lo que han dicho porque yo efectivamente soy partidario de las cosas por las cuales fui uno de los articuladores del acuerdo por la paz y la nueva constitución es justamente porque creo un Estado social y democrático de derecho. Pero el Estado social para que funcione tiene que ser democrático de derecho. Y si no es populismo, es demagogia proponer un Estado social donde no funciona la democracia, donde tú tienes un sistema político absolutamente incongruente, que es un experimento, que lo único que nos va a condenar es a la crisis de gobernabilidad permanente. No hay ningún país del mundo, lo invito, que busque un país del mundo que tenga el sistema político, que propone la nueva constitución, que sea un país que le otorgue bienestar a los ciudadanos. Hay dos países de África, uno de ellos Camerún, lo único que tiene este sistema político. ¿Y qué pasa con Francia y la Asamblea Nacional? No, pero ahí tiene un sistema semipresidencial. ¿Tienes que analicemos? Es un sistema semipresidencial, es un sistema presidencialista. Analicemos los fondos. Analicemos los fondos. Es totalmente distinto. ¿Analicemos contigo, René? Es totalmente distinto. Un semipresidencialismo, un presidencialismo, con bicameralismo asimétrico, un multipartidismo no existe. Eso solo nos garantiza crisis de gobernabilidad. Países que son con una gobernabilidad inestable no progresan. Lo único que le enchecan a los ciudadanos es pobreza. Pero además, una constitución que le da más derechos a los delincuentes que a las víctimas y que debilita la posibilidad del Estado de poder enfrentar las grandes amenazas que son el crimen organizado, el terrorismo, a mí me parece que no puede generar las condiciones para que ese Estado social pueda ser una realidad. Menos aún, si además termina con la independencia de los poderes del Estado. Entonces creo yo que este Estado social no va acompañado ni de que sea democrático ni de derecho, que son efectivamente las dos características que permitan que sea una realidad. Yo soy partidario de un Estado social de derecho, creo que eso es fundamental en un nuevo texto constitucional, pero lamentablemente los problemas de fondo estructurales que tiene el texto que propone la Convención hacen que esto sea una ilusión. Y esa ilusión es demagogia y yo creo que la gente ya no se compra la pesca fácilmente, no deja que le metan el dedo en la boca y por eso es que va a ganar el rechazo. Y afortunadamente, con la crítica de gran parte de la izquierda que terminó al final apoyando, ya salió el proyecto que rebaja los quórums y que abre los candados que tenía, los cerrojos que tenía para hacer los cambios en la Constitución actual, que la rebaja a 4 séptimo y por lo tanto hoy día es mucho más viable un cambio sobre la base de un nuevo proceso que hacer modificaciones estructurales a un texto malo que además tiene un conjunto de cerrojos que hacen que el camino a aprobar para reformar sea un camino clausurado. Fudada ha repetido tres veces la palabra experimento. Quiense que la AFP fue un experimento en Chile. La AFP fue un experimento en ningún país del mundo aplicada al sistema de la capitalización individual como se aplicó en Chile, ¿no es cierto? Y aquí se experimentó, y se experimentó con el neoliberalismo en Chile. Antes, para que después se pudiera aplicar en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, donde hubo en los años 80, ustedes recuerdan, enormes manifestaciones de trabajadores en contra de ese sistema, que tenían democracia, porque acá estábamos en dictadura en los 80. ¿No es cierto? Aquí se aplicó... ¿Y funcionó? Perdón, perdón, no, 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 no trabajando tras noches, trabajando los domingos. En la Constitución actual, el anteproyecto se trabajó cinco años, cinco años entre un grupo reducido de personas que estaban todos de acuerdo. Y la Constitución, la Convención logró sacar adelante cinco años entre septiembre del 78 y octubre, noviembre, o sea, del 73 y octubre, noviembre del 78. Y aquí la Convención no solo cumplió, sino que hizo un tremendo trabajo, tremendo trabajo haciéndose cargo de las contradicciones latentes y evidentes de la sociedad chilena, que la gente estaba reclamando, dignidad, pues. La gente decía que queremos dignidad, y el texto se hace cargo de eso. El texto se hace cargo de la dignidad y de los derechos. Pasamos de un experimento neoliberal a un experimento neomarsita. No te interrumpí ni un minuto, no te interrumpí ni una vez, Fuer. Y lo otro, yo no puedo dejar pasar la ofensa de la campaña del rechazo a la comunidad LGBT y más, de la que presentaba ayer. O sea, una ofensa oprobiosa, un morbo absoluto para la historia aquella de la persona que hace comercio sexual, ¿no es cierto? Y, en fin, y todo lo que allí se cuenta. Y que sufre una agresión a balazos, según se cuenta. Al parecer todo es falso, además, según se está discutiendo hasta ahora en redes sociales. Dice haber sido, que su vida estuvo en peligro producto de al menos dos balazos. Lo dice el video, lo pueden ver, está en YouTube, para verlo. Y que perdonó por amor. ¿Y qué es el amor del rechazo? Perdonar a alguien que te agrede a balazos. Una persona que está en una situación, en una situación, en una situación, una persona que está en una situación de desventaja, de desventaja frente al gerente. Estamos reclamando por un spot, un publicista. Esos son los contenidos que están en la campaña del rechazo. Así de morboso, así de perverso, así de probioso. Magdalena, Magdalena, que no te hemos escuchado. A ver, yo creo que de partida, o sea, si nos vamos a quedar en el tema de las campañas, podemos decir que supuestamente la promesa de la prueba es que si usted aprueba, se va a acabar la violencia intrafamiliar, cosa que sabemos que es imposible. Es lo mismo que si yo hubiese puesto, yo siempre insisto que debimos haber puesto el primer derecho a comer sin engordar. Eso habría sido algo muy importante, por lo menos para mí y para muchas, sin duda. Pero es imposible. Entonces, yo ahí creo que hay un tema que es bien importante, porque los derechos, sin duda, avanzar a un Estado de Derecho es algo importante y por lo mismo tiene que tener realismo. Si no tiene realismo, no va a ser posible. Entonces, la promesa va a quedar igual. Porque si usted mira la Constitución de Venezuela, de Cuba, tienen cantidad de derechos y la verdad es que la gente de Venezuela deja su vivienda digna por venirse aquí a una carpa. Sí, a una carpa es la Alameda, porque su vivienda digna no es tal. Entonces, tenemos que tener crecimiento. Y es más, este gobierno que hoy día está y todo esto a lo que hemos llegado, ellos creen, entre otras cosas, porque lo dijeron incluso en la convención, que querían decrecimiento. Esto yo no lo estoy mintiendo, esto lo dijeron. Decrecimiento. Y decrecer implica que la torta sea chica y que entonces de alguna forma no vamos a poder cumplir con las cosas. Es más, la economía es algo real. Existen necesidades infinitas y los recursos son limitados. Y si hacemos que los recursos se achiquen, y es más, cuando empieza, pensemos en una Camila Vallejo y que se vaya. No, no se tienen que ir. No se tienen que ir ni la gente, ni los empresarios, ni los inversores, porque es más, este país está incierto. Y una cosa súper importante, Adriana, vas a tener que confiar en la derecha y todos van a tener que confiar en la derecha. Y otra cosa, yo lo he dicho varias veces aquí, ser de derecha no es ser, como yo lo dije el otro día, como que te saquen a la madre, como que te digan que es lo peor que puede existir. No, es la mitad del país. Y la mitad del país también existimos y este país también es nuestro. Y por lo tanto, vamos a tener que sentarnos y vamos a tener que conversar si se creen realmente democráticos, vamos a tener que llegar a acuerdos, vamos a tener que ceder por un lado, van a tener que ceder por el otro y vamos a construir en conjunto. Pare, 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 momento de tomarnos un café. Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ahí está, esa maquinita que a mí me encanta en lo personal, es pequeñita, uno puede seleccionar el tipo de café que uno se quiere tomar, distintos granos, para qué decirles de ese tazón, ese es más que espero que me lo manden luego regalo. Ahí está, uno agarra la cápsula, se destapa la maquinita, tapo la máquina y elijo el café. Yo ahora me voy a tomar un café grande. Ya lo saben, Marley Coffee, un café para todos. Seguimos en Sin Filtros. ¿Qué es lo que está pasando en los municipios? ¿Cómo se está enfrentando esto, Evelyn? Lo que nosotros estamos viendo es que la violencia es cada vez peor. Estamos de acuerdo. Si en Providencia comparamos las cifras con las del año 2019, las cifras están más o menos parecidas. Eso es con un esfuerzo que estamos haciendo que no te puedo contar. Nosotros realmente nos preocupamos enormemente de la seguridad ciudadana. Pero nosotros, por ejemplo, con nuestros propios patrulleros, detenemos a unas 600, 700 personas al año. Nosotros, no carabineros, no... O sea, realmente la pega que hacemos es enorme. Pero aún así, lo que vemos es que, a pesar de que el número de delitos no es sustancialmente mayor que la del 2019, lo que vemos es que es a cualquier hora, antegraciadamente en la noche, que es además con armas de fuego, que es además de personas que no tienen ningún problema en arrastrar a una mujer por quitarle la cartera. Es decir, el nivel de violencia es brutal. Es infinitamente superior. No, te pegan un balazo a borrarte un teléfono. Te me estén en un balazo por cualquier cosa. Entonces, lo primero que quiero señalar es que a mí me tocó leer... Yo no soy abogada, perdónenme, pero estudié bien en esta materia... Pero usted está en la interreda, está en la calle, está ahí. Sí, y estudié también en esta materia el nuevo texto, la proposición de la convención. La cantidad de derechos que se le dan a los presos es impresionante, impresionante. Entre otras cosas, a mí me ha tocado estudiar bien qué es lo que es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua funciona desde las cárceles. Desde ahí, en el fondo, van dando las órdenes, van mandando a asesinar a gente, a fiscales, a periodistas, a jueces, etc. Desde ahí amenazan a los gendarmes. Desde ahí manejan el negocio de la droga. Y lo que hace este proyecto de la Constitución es que le asegura a los reos poder mantenerse permanentemente en contacto con sus redes de apoyo. Es decir, le da todas las facilidades para que los trenes de Aragua se formen ahora en las cárceles de Chile. Cuando leí ese proyecto, a mí me pareció que realmente la gente que lo había escrito no tenía una noción de lo grave que está la seguridad ciudadana en Chile y más bien como que tenía la camiseta puesta por los delincuentes. Que es algo por lo demás que cuando uno ve, a mí me tocó estar obviamente en el Congreso mucho tiempo, era un poco también lo que se veía. La gente como de izquierda, de muy izquierda estoy hablando, que siempre votaba en contra de los proyectos de ley que agravaban las penas, etc. y que mejoraban la persecución de los delincuentes. Así que ahí tenemos una diferencia grave. Gonzalo Durán, Tocayo, me imagino que independencia del tema de la delincuencia no debe ser nada de fácil. Bueno, como en todo el país yo creo, ¿no? Como en todo el país, como en toda la región metropolitana, yo comparto que esta es la principal fuente de preocupación de nuestros vecinos y vecinas y trabajamos del mismo modo que dice Evelyn con mucha fuerza para enfrentar el delito y ocupamos todas las armas que nos entrega la ley, coordinación con las policías, carabineros y PDI, equipos municipales, por supuesto, labores complementarias de tipo comunitario, etc. Dicho eso, quiero decir un par de cosas respecto a las palabras de Evelyn. Primero, yo estoy de acuerdo en la gravedad de, por ejemplo, fenómenos como el del tren de Aragua. Un dato que creo que es importante a propósito de las cifras, ¿no? El otro día escuché al jefe regional de la PDI de Arica y señalaba que el tren de Aragua existe, está plenamente instalado y consolidado en la zona hace más de dos años. Solo se ha detenido a los líderes de esta banda en los últimos cuatro meses. De manera que... El líder está en Valparaíso. Creo que esto es una señal de que efectivamente el Estado de Chile y, por supuesto, el gobierno y las policías están dedicadas con mucha fuerza por primera vez a terminar con esa conducta. Lo segundo es que Evelyn decía una cosa muy importante que yo la comparto. El esfuerzo que hace Providencia y otras comunas para abordar el tema de la seguridad es de verdad decisivo. Nosotros muchas veces llegamos incluso antes que las policías. Sin embargo, la realidad de Providencia o de Las Condes o de Vitacura, etc. no es la misma que la realidad de Independencia o de La Pintana o de Cerro Navia o de, para qué hablar de las regiones, de las zonas rurales, en fin. Y por eso creo que es tan importante que, por primera vez en la historia de Chile, un texto constitucional, que es la propuesta de la nueva Constitución, consagra el derecho a la seguridad en el artículo 53, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Pero, Francisco, te pido yo... Por favor, alcalde, por favor. Con todo cariño al aspecto, estoy leyendo el artículo 53, a lo mejor usted tiene un texto distinto. Acá está, querido Tocayo. Y solo quiero decir... ¿Qué es lo que quería referirme antes de la interrupción? No, es que está acá el texto. Aquí mi Tocayo puede añadir el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Lo segundo, que es a lo que me quería referir en buena onda, es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho. ¿Por qué? Porque hoy día no tenemos acceso equitativo al abordaje de los temas de seguridad en virtud de las graves desigualdades ni los recursos. No solo carabineros. En Chile, en materia de seguridad pública, en materia de seguridad privada, en materia de inversión del Estado en espacio público, en fin, la diferencia es abismante. Y una última cosa del tema 53. Dice, punto dos, las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a veces la legítima preocupación nos lleva a discutir el tema de persecución del delito, que creo que hay que fortalecerla. Pero también tenemos como país que abordar el tema de la prevención y de la sanción... Alcalde, le quiero hacerle una pregunta ante el alcalde. Alcalde, usted, y confírmelo, por favor, puedo estar equivocado, en uno de los actos, ¿cierto?, de la prueba, usted usaba una polera matapaco, ¿o no? ¿Lo puedo explicar al tiro? ¿Quiere que entremos en eso o seguimos con el delito? No, no, me gustaría que lo explicara al tiro porque habla de los policías, de los carabineros. Lo puedo explicar al tiro. Y usted está, me acuerdo, comiéndose un hot dog con una polera matapaco, ¿no? Lo puedo explicar al tiro, con mucho cariño. Primero, quiero reiterar lo que dije respecto a las policías. Yo trabajo todos los días con las policías. De hecho, hoy día me reuní con el jefe comunal de la PDI para una intervención el fin de semana. Me reúno regularmente. Creo que soy el alcalde que va a más sesiones de stop, sistema táctico, operación policial, por lo menos de la región metropolitana. En una estadística que dio el gobierno del presidente Piñera, señaló este dato que estoy contando. Tengo una relación cotidiana con el prefecto, con el comisario, con el general director de Carabineros, de muchísima coordinación y trabajo conjunto. Fui a una actividad del apruebo en la plaza Maipú, más o menos 12.000 personas, y efectivamente había merchandising, qué sé yo, y había una polera que solo decía apruebo y que salía el perrito. Perdona, lo que pasa es que este nombre... ¿Y usted en el merchandising dijo que era esa polera? ¿Y se la compró y se la puso? Sí, 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 sí. Y yo por lo menos no le asigné nunca y todas las personas que me conocen, todas las personas que me conocen saben que yo jamás en mi vida, no solo no he tenido una actitud... No sabía que era el perro matapato. No, no, no le asigné ninguna importancia. Ah, dijo que era esa polera del apruebo. Era una polera del apruebo, venía un perrito, y yo por lo menos no le asigno el calificativo. Nadie le dijo después, oiga, esa es la del matapato. No, 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 y perdón, y después de hecho me interioricé y averigüé, y efectivamente no es que alguien ha estado vinculado al crimen de algún carabinero con una situación de este tipo. Entiendo que era un perro que le ladraba el chorro de agua. Eso fue lo que me dijeron. Fue un error. De todas maneras, por supuesto, que yo, perdona, y si me permite una incidencia, una primicia... Lo que usted quiera, por favor, Ángel. Porque yo me considero una persona, pucha, bien respetuosa y equilibrada, y en el ejercicio de mis funciones lo he demostrado. Yo, entre otras cosas, llamé al general director de carabineros, cuando se generó la polémica en un medio, para expresarle lo mismo que yo hablo con él todos los días. Nuestro compromiso de trabajo colaborativo, nuestro respeto, nuestra convicción de que las policías juegan un rol muy importante en la lucha contra el delito. Ok, muchachos, Evelyn, Evelyn. Lo ideal hubiese sido que lo hubieras hecho público, y no en un llamado privado. Lo hice también, lo que pasa es que tú no me sigues en mis redes sociales, yo te voy a mandar mi cuenta de Instagram, Gonzalo Durán Baronti, y ahí pueden ver conmelo. Y lo otro que quiero señalar, es que Providencia siempre ha tenido más recursos que otras comunas, pero cuando yo llegué, no había un gobierno comunal que fuera de mis signos, y efectivamente el tema de seguridad ciudadana, con todo el dinero que tenían, el mismo que tenemos ahora, no estaba desarrollado. o pésimamente mal desarrollado. Por lo tanto, no me vengan a decir que es solamente un problema de recursos, porque lo que hemos visto es que comimos... Claro, hay gente... A mí me pasó lo mismo al revés, que yo prioricé la seguridad, yo antes tenía un alcalde de derecha que no le importaba, y nosotros hoy día hemos desplegado institucionalidad, recursos, sistemas de vigilancia... Esto no tiene color político, esto es convicción. La seguridad nacional, dar protección, protección a la población y a la familia, propender a fortalecimiento de este, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, y asegurar el derecho de las personas a participar, que también está hablando... Hace cargo de la violencia, sobre todo la violencia y a la mujer. ¿Puedo terminar, amigo? ¿Y a usted respiro o no? No, perfecto. Entonces voy a repetir la misma parte del final. Y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidad en la vida nacional. Yo ese argumento lo he escuchado mucho, y creo que comite precisamente el mandato del artículo primero, inciso quinto, que inspira la legislación en ese conjunto, y creo que deberían cambiarlo, porque el artículo que usted lee es bueno, pero no caigamos en decir que es primera vez que se hace. No sabemos que el concepto de seguridad nacional está referido a esta cosa, pero acoco el punto en el sentido que tenemos que integrarnos a la violencia. La protección de la población y la familia con usted, que da lo mismo. No, pero... Sí, sí, no quiero dejar pasar algo que la gente del rechazo ha repetido mucho sobre las redes de apoyo, de lo que se propone para las redes de apoyo de las personas encarceladas. Acuérdense que están sacando el body scan, ¿cierto?, para que la gente pueda luchar contra todo. Sí, sí, lo repusieron, lo repusieron. Lo repusieron, sí. ¿Pedieron disculpas? Oye, está muy bien pedir disculpas. Oye, el espíritu de la propuesta constitucional tiene que ver con derechos, ¿no es cierto?, en gran parte, que es lo que pedía la gente. Hay un aspecto deontológico en todo esto que informa el texto, ¿no es cierto?, que lo recorre. Entonces, en ese sentido, se aboga por la reinserción de las personas condenadas y presas, digamos. Pero eso va a toda la vida. Lo dice el artículo 32, en su numeral número uno. Toda persona privada de libertad tiene derecho a la inserción e integración social. Es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a este fin. Sabemos lo que pasa hoy en las cárceles, no vamos a entrar en ese tema, sabemos que eso no se cumple en absoluto. Y ahí está el artículo 31, el que lo di a la alcaldesa, justamente el anterior, donde dice que las personas que están privadas de libertad tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal directo y periódico con sus redes de apoyo. Se entiende que son redes afectivas, redes que contribuyen. O sea, ellos podrían tener con esta constitución teléfonos celulares para leer con sus redes de apoyo. Perdón, ¿puedo seguir? ¿Puedo terminar? Se entiende que son redes afectivas, redes que ayudan a la reinserción social. Porque uno tiene que leer en el sentido que está explicitado el texto. O sea, si eso es lo que es, aquí todos podemos interpretar lo que queramos, pero el texto alude a un contexto de reinserción. Entonces, eso es la red de apoyo. No está diciendo sus redes de apoyo criminal. No, pobre. No está diciendo su red de delincuencia. Y a mí me costaría mucho creer, Eveline, que hubo 103 votos, ¿eran los dos tercios? Si no me falla la memoria. 103 votos en la convención que estuvieron por avalar crímenes. Perdón, los mismos 103 que no estuvieron dispuestos a dar la defensoría de las víctimas. Pero hay un sistema integral, pero hay una propuesta. Vamos a entrar ahora a ese tema. Ahora vamos a entrar a ese tema. Entonces, no digamos que a partir de este artículo, las personas privadas de libertad van a poder tener el computador con wifi y dos celulares. Aparentemente podrían tener. No, no podrían tener. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué, Gonzalo? ¿Por qué? Se le está dando el derecho. No, ¿qué derechos se están? ¿Dónde dice que tiene derecho? Ven a leerlo. A ver, ¿dónde dice que tiene derecho? No, Gonzalo. Gonzalo, ven a leerlo. A ver, Gonzalo, ¿dónde dice que tiene derecho a usar celular? Alcalde ahí. ¿A dónde dice? Cuando dice mantener contacto. No, 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 31, ahí está. Mantener la comunicación y el contacto. Eso, pues. ¿Dónde dice? Personal. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que puede usar un celular? ¿Dónde dice? Si hubieran querido decir eso, hubieran dicho... Evelyn. Si tú lo que quieres decir es que son con sus familiares, sus amistades, con vista a reinsertarse, hubiese dicho eso. Lo que dijo es redes de apoyo. Y redes de apoyo se puede interpretar como uno quiera. Claro, yo puedo decir que es una persona que jamás ha apoyado la violencia. Eso lo descarto completamente, lo conozco hace muchos años. Y además quiero destacar la tarea que hacen estos dos alcaldes. La alcaldesa Matei con la gente del 1414, que realmente hace una pega de verdad. Yo soy vecino Providencia. 1469. 1469, pero además es más fácil de recordar. Es más fácil de recordar. Pero reconocer también al alcalde Durán un programa que tuvo muy interesante recuperación de fachadas públicas, de fachadas de casas. Que de verdad cuando se mejoran los entornos también se mejora la seguridad. Pero quiero hacerme parte de algunas palabras de René Naranjo. Primero, él dice, en una parte dijo, que él habla de la buena fe para alcanzar un acuerdo para tener un estado de excepción constitucional. Yo quiero recordar que este gobierno, cada vez que ha ido al Congreso a renovar los estados de excepción constitucional de emergencia en la zona macro, zona norte y sur, ha sido su propia coalición la que no ha dado los votos para renovar el estado de excepción constitucional. Se ha renovado siempre. Pero los votos del Frente Amplio del Partido Comunista han sido de quilos. Hay que decirle. Segundo lugar, cuando las cosas se dicen es porque se dice, la eliminación del terrorismo y el tema de la excepción constitucional quedó claro. En la misma discusión, si uno va a la historia de la ley, la convencional Bárbara Sepúlveda lo dice, para no criminalizar el movimiento social, lo dice tal cual. Después, el artículo 53 que se ha citado aquí sobre los espacios seguros me parece un extraordinario artículo. El problema del inciso segundo, que nos lo citamos aquí, que dice, las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos. Escuche bien, organismos públicos, se acaban los privados en esto, se acaban los privados, la fundación, paternitas, todas las fundaciones que hacen el trabajo en las cárceles, se acaban con esto. Sí, se acaban, se acaban. Gabriel, eso no es cierto. Pero, organismos públicos. Pero, perdón, por supuesto, por supuesto. Organismos públicos. Pero, déjame decirme. Que no lo mismo que organismos estatales. Que no lo mismo que organismos estatales. Entonces, sí, claramente. Nos tratemos de confundir. O sea, tenemos una cantidad de programas que apoyan el servicio público. Entonces, René, es lo que dice la Constitución. Cuando usted quiere hacer interpretaciones extensivas, hágala. Pero, donde el legislador ha dicho, no corresponde al intérprete hacer extensión de la ley. Pero, actualmente, existen todos y son colaboradores del Estado. Pero, no es lo que dice. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero, no es lo que dice. Todo en la OPD, ahí me pueden decir. La reinserción social estará, de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos. La ley y la misma Constitución define qué son los organismos públicos. Así es. No son las fundaciones privadas. Sí. Yo, Gabriel... A ver, lo que me gusta acá es que estamos todos de acuerdo que, en realidad, los privados debieran, de alguna manera, ayudar. ¿No es cierto? Por supuesto. Lo único malo es que eso no está en la Constitución. Tecnobox es la cadena de accesorios de celulares más grandes de Chile. 66 nuevas tiendas y sucursales en Mall Plaza Norte y Plaza Sur, escanea el QR que está aquí abajo y llévate gratis una segunda carcasa. Tecnobox es la raja. Ya lo sabes, tiotecnovox.cl. Esto salió hoy en el diario oficial publicado. La ley de los cuatro séptimos son ley. Al en parte, Evelyn, ¿qué quiere decir sobre esto? La alcaldesa. A ver, Gabriel Alenparte siempre estuvo en la vereda del frente. Y la verdad es que yo siempre sentía que con mucha gente que es muy sensata y que está en la vereda del frente, no podíamos conversar suficiente. Y yo sentía también siempre que nuestro país lo tenemos que construir entre todos. Pero había como, estaban los buenos y los malos, de acuerdo a si tú habías votado sí o no en el año 90. Seguimos con eso. Y me pasa que estoy harta de eso, porque los chilenos que no se atreven a salir ya después de las seis de la tarde de sus casas porque tienen temor a que los maten. La gente que le cuesta mucho llegar a fin de mes, más ahora todavía con la inflación. La gente que los pasa mal o que está enferma y que no recibe a tiempo una buena atención de salud. La verdad es que nos está interesada en si nosotros podemos conversar o si que estamos separados por el pasado. Entonces yo siento que eso que apareció hoy día en el diario oficial, ya está tramitado, ¿no es cierto? Esto nos permite conversar a toda la gente que es como más sensata, como la gente que es un poco de centro, de centro izquierda, de centro derecha, algunos que son ya de derecha, de izquierda. Y con cuatro séptimos, siempre vamos a tener cuatro séptimos de gente sensata en el Congreso, siempre. Y eso nos permite que efectivamente vayamos haciendo una constitución mucho más pensando en el futuro. Siento que lo mejor que está pasando hoy día en Chile, y por eso que yo hoy día estoy mucho más optimista de lo que estaba hace dos o tres años atrás, es que de alguna manera estamos dejando de lado esta concepción de sentirnos amigos o enemigos de acuerdo al pasado y más bien ahora poder conversar de cómo solucionamos los problemas que tenemos ahora y hacia el futuro. Creo que eso es una tremenda oportunidad y creo que no la podemos perder. Siento, por ejemplo, que el presidente ahí no está haciéndose un favor a sí mismo ni hacia el país. Creo que él debiera ser mucho más dialogante, creo que él debiera no interpelar ni a periodistas ni a otra gente que piensa distinto a él. Creo que no debiera estar tan activo a favor del apruebo. Creo que debiera ponerse mucho más un ropaje, ¿no es cierto?, del presidente y de todos los chilenos. Así que yo soy bastante optimista. Yo creo que va a ganar el rechazo, yo espero que gane el rechazo. Pero lo más importante es que la gente tiene que entender que al día siguiente tenemos que empezar a trabajar en una nueva constitución, en una buena constitución, que esté redactada con respeto por la gente que piensa distinta y que podamos ver lo mejor que propone la convención, lo mejor que propuso la expresidenta Bachelet, cosas buenas que puede tener la actual constitución, mirar y ponernos de acuerdo. Porque Chile, sí, hoy día estamos súper divididos, pero la verdad que Chile es un país maravilloso, que lo hemos construido durante muchísimos años, que no merece que nos estemos peleando de esta manera y que en realidad yo creo que lo que busca todo el mundo es que nos podamos poner de acuerdo y sacar a Chile adelante. Silvia, su sector está más dividido, ¿no? Algunos quieren dejar las cosas como están, otros repetir la misma fórmula. No, la verdad es que nosotros dialogamos bastante, tenemos esa visión de que necesitamos conversar con todos los sectores porque estamos claros que la seguridad es un tema que es, la inseguridad es una realidad en todos los espacios, en todas las comunas. Sin embargo, tenemos una clara posición de qué tipo de seguridad queremos. Queremos una seguridad que incorpore la prevención y el estado de derecho de las personas. Esta constitución lo que hace es poner a las personas en el centro y sus derechos, a todas las personas. Por eso es importante también, y con respecto a esta constitución, cómo eso se hace a través de la descentralización, por ejemplo, y porque todas las comunas van a tener equitativamente los recursos para poder abordar temas de seguridad que son bastante importantes. Y eso es a través de, no de la generosidad del gobierno de turno para que se puedan resolver esos temas, o la generosidad de algunas comunas, como las condes que le entrega plata a La Pintana, que es una comuna muy pobre, sino es transversal. Todas las comunas de nuestro país van a tener la misma posibilidad y el mejor presupuesto para poder abordar esos temas. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en metales preciosos, validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. Visita www.compreoro.com Póngame reacciones que están sucediendo y que han estado sucediendo durante el día. A ver, ahí está. Ahora, Flavia Torrealba, presidenta de la Frente Regional Verde Social, tras detención de Héctor J. Tull. Es curioso el momento que eligen para detenerlo. Se está instalando esta tesis como que resulta como particular, curioso, justo el momento que lo detienen a Héctor J. Tull. Junto con estos cuatro estábamos hablando de las cárceles en Cañete. Sí, es complicado, pero mira, la idea, yo me prefiero centrar en el hecho y que, más allá de hacer teorías conspiranoicas que hacen dudar del estado de derecho. Pero sí, es como extraño, al menos. Pero me quedo con el concepto. Pepe, usted, usted, no hay ninguna tesis, la policía tiene la información y decide operar cuando están las situaciones correspondientes. Y hoy día pudieron cerrarlo y pudieron detenerlo. Y eso es lo que hay que destacar. Disculpa, y está hablando de una persona que estaba custodiada por un grupo que tiene armamento de guerra. Y tú me dices que lo pillaron, lo pillaron, la policía investigaciones lo detuvo hoy. Yo desconozco cuál es el contexto. Si tú sabes el contexto más que nosotros, cuéntanos cuál es el contexto en el que lo detuvieron, porque yo lo desconozco hoy día. Estaba almorzando. Pero, bueno, cuéntame el contexto. ¿Cuál fue el contexto? En Cañera. Cuéntame el contexto. ¿Estaba almorzando en una localidad? ¿Custodiado? ¿Hubo disparo? ¿Hubo algo de eso? No. No, no, no. No, si fue contra inteligencia. Ah, pues entonces hubo un trabajo de inteligencia que funciona. Un trabajo, entonces, y eso demuestra aún más la decisión del gobierno de preocuparse en los temas de seguridad. Yo le quiero meter ciertos tintes políticos porque acá efectivamente vemos un gobierno que está chocando, pero de todo, de golpe, pero brutal contra el piso con la realidad. Teníamos hace un par de meses una ministra que se quería meter a Timurkul como Pedro por su casa, que apunta de balazos, termina de salir corriendo, sacan una banderita mapuche para que no les dispararan a los autos. Un gobierno que de verdad pensó que se podían hacer las cosas de forma distinta y que le vendió a la población durante mucho tiempo un discursillo, un discursillo respecto de que ellos iban a enfrentar el problema en la Araucanía de forma distinta, cuando en la Araucanía, amigos míos, lo que tenemos son hechos contundentes de terrorismo ya acreditados. ¿Alguna condena por aquello? ¿Quién cae? 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 Letra A y letra F Artículo 4, letra A Los que inciten o induzcan a la subversión de la orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido y los que con los mismos fines inciten, induzcan o provozcan a la ejecución de los delitos, proyectos, bla 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 Letra F Los que propaguen o fomenten de palabra, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de gobierno Créeme que la he leído, porque tu gobierno se creyó en mi contra por ley de seguridad y restricción del Estado O sea, esta es piñera, presidente, salió libre Artículo 4, artículo 4, la primera letra, no recuerdo la letra exactamente Salí libre porque precisamente se dio cuenta de que era un caso de persecución política a la libertad de expresión porque se estaban querellando en contra de algo que yo dije en una asamblea que era lo que estaba diciendo la gran mayoría del país en ese momento, que era fuera de Piñera, asamblea constituyente libre y soberana Usted nunca conoció delitos Y en el caso de... Pero dicen que usted se quería tomar la moneda Y sí, dicen muchas cosas Ah, pero yo vi el video vivo y usted llamó a eso Y están en redes sociales y no tengo ningún problema en plantearlo Nosotros planteamos efectivamente fuera Piñera que tenía que caer en ese momento porque era un gobierno criminal, terrorista, había terrorismo de Estado en contra de quienes se movilizaban Y en este caso están persiguiendo a Héctor Jaitul por lo que él también dijo, por lo que él se pronunció en un video Lo que también constituye un caso de persecución política evidentemente No solo por el contenido de la querella sino que también por la operación política que hay detrás Que está en el marco además del plan del buen vivir de Gabriel Boric en la Araucanía Donde lo que están haciendo es tratar de dividir al pueblo mapuche Decir aquí hay mapuches buenos y mapuches malos Y los mapuches malos hay que perseguirlos, hay que encarcelarlos, hay que reprimirlos y hay que militarizar esas comunidades Y eso es realmente inaceptable Ahora, que acepten que están aplicando las viejas recetas como los casos de persecución política Y que existe prisión política al día de hoy porque hay prisión política de presos políticos mapuches en la cárcel de Angol Porque hay montaje en contra de los dirigentes y los comuneros mapuches Y me parece lamentable, me parece infame ver como además militantes del Frente Amplio que hicieron campaña con banderas mapuches Ahora celebran la detención de un dirigente mapuche en un claro caso de persecución política En una clara operación política en contra de estos dirigentes Tengo twitter, tengo twitter, Rodrigo voy al tiro contigo Tengo twitter de Pamela Giles Tuitófera está ardiendo, se están diciendo de todo, se está escribiendo de todo Pamela Giles, diputada Toda mi solidaridad con Héctor Yaitul Encarcelado por invocación del gobierno de la ley de seguridad del estado Presidente, arroba Gabriel Boric, es responsable de su valiosa vida Su integridad y el respeto a convenio 169, declaración de los pueblos indígenas y demás tratados Rodrigo, ¿qué querías decir? Sí, es que me llamó la atención y te quería hacer una pregunta ¿Tú te has dado cuenta hoy día que nosotros centramos el concepto de seguridad en tener mayores carabineros mejor armados? ¿Por qué la seguridad? Porque la seguridad es una percepción, amigo mío No es cuantitativo de número, es cualitativo Por ejemplo, para alguien, un carabinero mejor armado, se siente más seguro Yo me siento inseguro en lo personal Entonces la pregunta es, ¿por qué no ampliamos el concepto de ver la seguridad? No solamente a cuánta policía tenemos, sino si las calles están asfaltadas, si hay iluminación Si hemos recuperado espacios públicos ¿Tú sabías que la Araucanía es la comuna más pobre de Chile? Claro ¿Y qué hemos hecho ahí? Claro Estamos dando espacio La región Perdón, la región Entonces estamos dando espacio y todavía nos hacemos esta pregunta ¿Más carabineros o menos carabineros? ¿Y qué pasa con la gente ahí adentro? Eso es, yo creo que eso es el mensaje que nosotros tenemos que entregar a las personas que nos están mirando Es lo que he dicho desde un primer momento O sea, la solución jamás va a ser la militarización Jamás va a ser aumentar la votación policial Que además es lo que repudió a las comunidades Bueno, es que esta ley está organizada a favor de uno y en contra de otro ¿Y te has puesto a pensar qué pasa si él sale libre en el tiempo intermedio? ¿Qué van a decir? Que el gobierno hizo la pega No, no, yo te tengo otra ¿Qué pasa si Jaitul sale libre y no sale condenado? Es sobresello definitivamente con la nueva constitución que hay que votar el día 4 de septiembre Tendríamos que pagar Cada día que estuvo de hecho La nueva constitución que habla de la policía Hay que precisar dos cosas Y eso permite que tengamos policías más preparados Pero hay que precisar dos cosas Esperemos un segundito También nos permite tener policía al presidente Rodrigo, esperemos un poquito Y lo necesitamos Pasita, Cami ¿Alguien de audio después puede entrar y bajar un poquito el seno que lo tengo muy fuerte? Les quiero hacer la siguiente pregunta a todos ¿Qué pasa si Héctor Jaitul es detenido con la nueva constitución? Te leo el tiro del artículo 121 de la constitución Toda persona que sea absuelta, sobreseguida definitivamente o que no resulte condenada Será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad Todos sabemos que se está en prisión preventiva O incluso detenido porque ya está un día detenido Y llega a ser absuelto el Estado de Chile El Estado de Chile Y deseo la palabra loca Pero por favor Pero contesto Pero hay un segundo Muchachos, muchachos, por favor Es que por un tema de justicia también hay un segundo Rodrigo, Rodrigo, déjame que hable la gente de acá Eh, Paz, ¿quieres decir algo tú? No, no, es que el... A ver, ese debate encendidísimo en Sin Filtro Así que les creo que, por favor, que nos escuchemos Por favor Es que lo que pasa es que Pancho Rego, como siempre, ¿no es cierto? Busca confundir, busca mezclar temas ¿No es cierto? Aquí estamos Porque no, no, tú quieres escuchar Es muy distinto Es muy distinto No, porque está siendo burlesco No, yo no estoy diciendo nada ¿Para qué se la va a pasar? Muchachos, ¿es que no es legal? Estoy siendo súper sí Eh, muteámelos, por favor, muteámelos Y quiero saludar a la gente de... Pasita, pasemos un auspicio, por favor ¿Qué tenemos para saludar? Inversión Global, señoras y señores, mis amigos ¿Cómo no voy a saludar a la gente de Inversión Global? Ya lo saben Eh, ¿quieres invertir en Inversión Global? Bueno, ¿quieres invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios a Estados Unidos? ¿Cómo puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos? Escúchame bien, por solo 1.500 dólares Si tienes una pequeña o mediana empresa y quieres hacer negocios en Estados Unidos Juégatela por 1.500 dólares Estás a un clic de hacerlo Ingresa a www.inversionglobal.cl Y contáctate con uno de nuestros ejecutivos de venta Ya lo sabes, tienes una empresa pequeña o mediana en Estados Unidos Inversión Global te ayuda a armar la empresa René, por favor, o Pepe Lo que pasa es que es súper fácil mezclar estos temas para confundir ¿No es cierto? Que hay un tema súper concreto, un asunto que ha sido la noticia del día Que es la detención del líder de la CAMP, Héctor Jaitul ¿No es cierto? Donde el gobierno se tomó su tiempo, fue prudente Meditó bien las consecuencias sin duda también de los actos Me imagino también las policías se tomaron un tiempo para hacer un trabajo de inteligencia Porque no debe ser llegar y detener a Jaitul O sea, estábamos en un restaurante comiendo en cañita Bueno, pero hay que hacer un trabajo O sea, ¿a qué persona podría avisar? ¡Taya Jaitul! Oye, pero aquí entonces Muchachos, muchachos, muchachos Se fue a entregar entonces Porque termine René, que termine René Yo estoy tratando de hacer una conversación razonable Obvio, obvio O sea, yo me imagino que no es llegar y detenerlo en el sentido de que tiene que ser seguro No peligroso para las personas que están alrededor, en fin Tiene un procedimiento eso Sí, un protocolo Yo no lo dudo, que es lo que se ha preocupado la policía de investigaciones de nuestro país Entonces se le detiene Otra cosa es juntarlo, como se trata de hacer aquí mañosamente Con una disposición que viene de la propuesta constitucional ¿No es cierto? Donde se piensa de otra perspectiva El proceso de, en este caso, de la prisión preventiva ¿No? Porque se alude El jurista El jurista El jurista El jurista El jurista El jurista Espérate Muchachos Muchachos Que termine René Y voy con Pedro Y con Pancho O con Rodrigo Que el artículo que lee Pancho Que está buscando salvaguardar la inocencia de las personas condenadas Digamos, ahí dice Si está condenado Va a pasar un periodo en la cárcel Por lo cual le tienen que pagar Digamos No, no, es que si vamos Vamos a seguir con la actitud de Pancho Yo prefiero que no sigamos con el programa No, tranquilo No, 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 te lo digo ¿Qué quiere decir usted? Porque la idea No, porque la idea es debatir Y entregar información valiosa con la gente Si eso no se puede hacer Si eso no puede hacer este debate no tiene sentido ¿Sabes lo que pasa René? Es que esto que yo acabo de escuchar ahora Lo vi en otros programas y me demuestra algo muy cierto Que no se han leído la propuesta Porque si te la hubiesen leído Le tendrías que haber contestado de inmediato Que el 121 tiene un punto segundo Que dice Esa compensación No procederá cuando la privación de libertad Se haya decretado por una causal Fundada en una conducta efectiva del imputado Pero por eso Pero lo que tú dices tiene un punto segundo Pero le damos lo completo Estamos en Sin Filtros Día Miércoles Debate Caliente Pepe Sobre seguida definitivamente O que no resulte condenada Será compensada por cada día Que haya permanecido privado de libertad El monto diario de compensación Será fijado por la ley Y su pago se realizará Mediante un procedimiento simple y expedito Inciso 2 La compensación no procederá Cuando la privación de la libertad Se haya decretado Por una causal fundada En una conducta efectiva del imputado ¿Cachai querido? Ambas cosas Ambas cosas son materias del tribunal Así es Pero cuando tú planteas Solo el primer punto Da la impresión Como que no creyera En nuestro sistema de justicia Ni nuestra constitución Entonces hay un problema Yo me interrumpí ¿De qué? Ya no lo dice Magdalena Magdalena Vistipunto 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 A ver, a ver Hay una cosa Vistipunto 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 Hay una cosa bien importante Magdalena Pedro Y después aquí Con Dauno Hay una cosa bien importante Si gana el apruebo Se pasa a un nuevo sistema A sistemas de justicia Por lo tanto Yo también estoy de acuerdo Apúrense con condenar Y hacer la justicia Yaitul Porque si pasamos a lo nuevo Va a pasar a la justicia indígena Eso está clarísimo Y si pasa a la justicia indígena Básicamente Podría No, a ver Momento En el acuerdo está Que no estén las cosas penales Pero está en el acuerdo Ese acuerdo se tiene que tramitar En sala 1 En sala 2 Y de alguna manera aprobarse Entre tanto Tenemos un año En que sí Efectivamente Puede pasar O sea Es el momento preciso ¿Por qué? ¿Por qué lo destruyeron hoy día? Porque esto hace ruido mediático Hace ver Como que están preocupados De la seguridad Pero en rigor Saben que nadie Los va a poder condenar Yo lo que digo Es que los convencionales A ustedes Sí, los convencionales Los que hicieron este texto malo Son los que se tienen que hacer responsables De venir aquí A explicar Y no lo vienen a explicar Porque les quedó tan malo Tan malo Que yo creo que ustedes Se avergüenzan Yo no sé cómo pueden dormir Yo no sé cómo el señor Baza No es capaz De hacer un nuevo No, no Yo estoy diciéndole A los de los apruegos Hasta ahí Ahí está sentado En vez de creerse De alguna manera Como el rockstar No sé Una cosa curiosa Que tiene un ego más grande Que nadie Que no ha sido capaz Ni siquiera reconocer Alguna cosa Hoy día se mandó Unas declaraciones Que son realmente De la menos humildad Que puede existir Yo creo que ya El nivel del ego De él Es pero más grande Que la cordillera Para la Magda Porque la Magda Supone una intencionalidad Política De nuestras policías Y carabineros Creo que eso es Lo más lejano A la realidad Nuestras policías Y carabineros Han demostrado Que no tienen Ninguna intencionalidad Política En el ejercicio De su función Y tratan de llevar Acabo de cumplir Acabo de cumplir De la justicia Disculpe ¿Quién manda a la policía? El ministro No, no En la declaración anterior ¿Quién manda a la policía? El ministro ¿Quién manda al ministro? El presidente Supone el tiempo Es cuando las policías Realizan la detención Entonces esa suposición De una determinada Intencionalidad En este periodo Creo que no corresponde Porque la información Para tomar la decisión Por supuesto Corresponde a las policías Porque son ellos Las que tienen la información Y cuando encuentran En el mejor momento Para detener Muchachos Quiero hacer una pregunta Muchachos Les quiero hacer una pregunta Y entender un poquito Cómo funciona el protocolo Policía Investigaciones Me imagino que están En Cañete En la zona Dicen Llaman a alguien Y le dicen Sabemos que está Y hay tú en un restaurante ¿Cierto? Esa comunicación ¿A quién va Y quién dice Tome el detenido? ¿Cómo es este hilo? Existe ya la orden De detención Ya existe una orden Ya existe una orden De detención Toda vez que el tribunal Consideró que existían Los antecedentes Para emitir esa orden De detención Toda vez que existen Ciertas querellas Querellas por ley De seguridad exterior Del estado Querellas por usurpación De bienes Y no me acuerdo ¿Cuál es el tercer De bienes? Son tres Y asentado Contra la autoridad Después El gobierno Amplía estas querellas Pero esa orden De detención Ya está vigente Entonces El ministerio público En la medida Que tenga La articulación Con quien trabaja De forma preferente Que es la policía De investigación Y el carabinero Y a quienes tienen La facultad De dar de orden Exacto Y el ministerio El que dice Oye Vamos a rezar Esta detención Bajo estos parámetros Y se coordinan Con carabineros A fin de ver Cuál es el ambiente Que se va a realizar Y el gobierno Acá no dice El gobierno Oye Deténganme A este loco No No Acá no es El gobierno Eso realmente se equivoca Cuando dice En primer lugar Yo creo que Esta superioridad Intelectual Y moral Que se creen Muchos Constituyentes Convencionales Constituyentes Yo lo dije En el programa pasado Cuando me invitaron Que la pelota Se la llevaron Para la casa Y le hicieron 110 personas 105 personas Usted habla como Destingo Baza Atria Todos ellos En particular Y que hoy día Ellos hicieron realmente Este documento Que ustedes recién No dejaron terminar Al hombre acá Porque efectivamente Efectivamente Nosotros como ciudadanos Comunos y corrientes Que no somos abogados Que no tenemos Ese nivel de De conocimiento En base a la constitución Pasada y la actual Hoy día la tuvimos que leer A fondo Y aprender Pero me parece Que desconocer Todos estos acontecimientos De terrorismo De violencia De violencia desatada En todo el país Y más aún Con este personaje Que desde mi punto de vista Es un delincuente Un terrorista No No me parece Que desde allá Se defienda ¿Por qué? Porque trabajas con el gobierno Porque te paga el sueldo El gobierno Porque tenés que rendir Pleistecía A toda esta gente Que trabaja hoy día En el gobierno Hoy día Y siempre Y lo dejo bien en claro Nosotros nos debemos A la gente Porque la gente ¿Por qué le supone Al gobierno El falte de respeto El falte de respeto Del funcionario público Estoy hablando yo No, el falte de respeto Del funcionario público No, no, no Perdón La gente le paga el sueldo Con nuestro impuesto Problemas de seguridad ¿Quién no? Real Seguridad Es tu solución Real Seguridad Es una empresa especialista En retail Y seguridad electrónica Con los mejores precios Del mercado Para más información Aquí está abajo Visita www.realseguridad.cl Ya lo sabes Problemas de seguridad Ahora vas a dormir tranquilo Jaitul De parte de la ministra Janet Vega Tras su llamado A tomar las armas Catherine Martonel ¿Qué le parece a usted Esta bombita Que salta hoy Día jueves Hay reuniones Parece que están Así comités de crisis En el palacio Comités de crisis Bueno Lo primero que quiero decir Es que la detención De Jaitul Es una señal importante Desde la perspectiva De que la democracia Cuando existe Funciona más allá De la ideología Del gobierno de Tún ¿Y por qué digo esto? Porque por ejemplo Hace un año atrás Gabriel Boric Cuando era diputado El presidente Escribió Han asesinado a Ernesto Yaitul Esta situación Es gravísima Y la indignación Nos desborda Pero no paraliza Nos ponemos a disposición De la familia Y comunidades A quienes manifestamos Nuestra solidaridad No más militarización No permitiremos impunidad Esto habla De cuál es la visión Que tiene hoy día El líder del gobierno Respecto a esta situación Ahora Lo de Janet Vega Me parece Impresentable Con terroristas No se negocia Mucho menos Después de que le están Están Declarándole la guerra A Chile Eso fue Lo que hizo Héctor Yaitul ¿Y cuál fue la respuesta Del gobierno? Por debajo Con una pobre funcionaria Que probablemente Va a ser Despedida Porque no creo Que vaya a salir La ministra Contactarse Para negociar Con un terrorista A mí me parece Que esta situación Es impresentable Por lo menos Tenemos la tranquilidad De que las instituciones Funcionan De que hoy día Tenemos un ministerio Público empoderado Tenemos unos tribunales De justicia Conociendo la causa Pero me parece Que es de la más Alta gravedad Y además Un dato Si tenía el número De teléfono ¿No era posible Entonces georreferenciar Y encontrarlo Para su detención? Ojo con eso Pepe Toro Mira a mí me parece Aquí que El ministerio De desarrollo social Es el encargado De llevar las relaciones Con las comunidades indígenas Porque está Permanentemente Relacionado Y cuando uno Quiere abrir el diálogo Uno se junta Con todos los actores Y yo también recuerdo Que el ministro Moreno En el anterior gobierno También se juntó Con todos los actores Y también tuvo Conversaciones Con líderes De la cama Entonces creo que uno Tiene que tener La paciencia Tiene que tener La paciencia Para generar Las condiciones De conversación Ahora Y vamos al punto Yo creo Específicamente Que es completamente Inexplicable Esta relación Y este llamado De la asesora Inexplicable Es inexplicable Uno no puede Justificar aquello Que cuesta entenderlo Es que cuando Habría que preguntarle Uno debería Daba la impresión No, no Solo para que lo aclare Uno debería entender Que una acción De este tipo De este nivel De coordinación El ministerio del interior Debiese estar informado De hecho Hay aquí Exactamente Una publicación De la tercera Donde dice Ministro Alfredo Moreno Se reúne con Ex vocero de la CAN 24 de junio El 2018 Exacto Y está bien que así sea Bueno Pero está bien Lo importante es que Cualquier gobierno Solucionar el problema De el conflicto mapuche Tiene que dialogar Con todos los actores Y por tanto Y también Conterar a aquellos Que cometen Es como pensar En que la ministra Y que así Se quiso ir a dialogar A Temu Kui Kui El diálogo A ver Es que A ver, perdón Oye, podemos Pero podemos Escucharnos Porque Aquí empieza a hablar Pepe Aquí empieza a hablar Pepe Y al tío Lo que pasa es que No, pues no Escuchémonos Escuchémonos ¿Para qué le quita tiempo Por programa Si estamos conversando? Muchachos Por favor Ya, mire Vamos a partir Por el principio Primero Lo que señalaba Pepe Es que El ministro Moreno En su momento Se juntó Con Víctor Ancalaf El 2018 Víctor Ancalaf En ese momento No estaba profugo La justicia El caso de Yanet Vega Es lo más grave Que puede existir El gobierno De Chile Estaba conversando Con un terrorista Prófugo De la justicia ¿Sabes cuándo ¿Sabes cuándo se dictó La orden de detención? Por vía telefónica Porque Tengamos esa claridad Primero Cuando se dictó La orden de detención Pepe Yo te escuché Yo no te interrumpo Desde el año 2020 Que hay querellas Presentadas Contra Yaitul Recordemos Que el presidente Boric Hace menos de dos meses Decía que él No perseguía ideas Esto demuestra Que no eran ideas Sino que eran delitos Los que se estaban persiguiendo Y mientras tanto La ministra Vega Mi solidaridad A Tania Santis Porque probablemente La van a echar a ella Y no van a echar A la ministra Vega Que ya se han mandado varias Porque esta misma ministra Semanas antes De pedirle a su asesorio A que llamara a Yaitul Para poder conversar con él Y le pide a su asesora Fue un programa de televisión A tolerancia cero Parece que es el mismo día Al empate No, no Hay una diferencia De creo un par de días Donde ella dice Que hay presos políticos Mapuches Lo dice Expresamente Y después tiene que Al día siguiente Y al día siguiente Sale Dándose vuelta Incluso a mí me escribió Le escribió a Marta Lagos También Que ella se había equivocado Entonces ¿Se había equivocado realmente La ministra Vega? No señores La ministra Vega Estaba negociando Negociando Con un terrorista Prófugo Y lo que aquí Se demuestra Finalmente Es un fondo ideológico A este gobierno Este tema Lo enreda Lo complica Por eso nos han salido Hoy día el presidente Boric Arrancó de una conferencia De prensa Con el Cerberto No han dicho Absolutamente nada Y están enredados Están enredados Por una razón Están enredados Por una razón Pepe Y están enredados Porque el partido comunista Lo está tironeando Porque el partido comunista Tiene un problema Cuando está en el gobierno Tiene que tener una pata En el gobierno Y una pata en la calle Porque si no le aparece Gente por la izquierda Porque don Dauno Totoro Que se sienta ahí al frente Cuando viene Ayer defendió A Héctor Yaitul A muerte Que se junta Que se sienta aquí al frente Pero no va a poner la prueba Y bueno ya No va a poner la prueba No va a poner la prueba Muchacho, muchacho No, no, perdón A mí me dieron ganas de irme Sí, tal cual Me dieron de verdad Me dieron ganas de viajar Y volar Nunca fue tan conveniente Como ahora KM Ticket El outlet Sí, el outlet De tus pasajes nacionales E internacionales Te invitamos a cotizar Tu próximo vuelo En www.kmtickets.cl Y también puedes seguir Desde ahora en adelante En todas sus redes sociales A KM Ticket Muchas gracias Omar Un amigo mío Que está aquí en Sin Filtro KM Ticket Porque aquí se dicen muchas cosas ¿No es cierto? Y al emparte señala con el dedo Se sienta ahí al frente Dauno Y Dauno no está por el apruebo Lo ha dicho claramente Va a anular probablemente su voto Según emitió una declaración Entonces él no está por el apruebo No es parte de lo que Del pensamiento que nosotros compartimos No está por el rechazo Que es lo importante en el caso De los dos sentados al lado de cara Por el rechazo no va Que hoy día en el lugar Que esté Dauno Tótero Indistinto para el triunfo Que necesitamos en el apruebo En este momento en particular Pero sí me gustaría agregar Hartos antecedentes Porque primero a mí me parece Que si el panel de al frente Tiene antecedentes concretos De que la ministra Se reunió Tomó contacto Y entorpeció la justicia Con el diálogo Perdón, los antecedentes Son de la PDI Son de la PDI Exacto De la asesora de la ministra Perdón Es una grabación de la PDI Exacto A nombre de la ministra A nombre de la ministra No, no, no Pero puedo terminar La idea de un diálogo democrático Es que me permita Terminar también mi idea Dicho eso Dicho eso Creo que es súper importante Que acá se establezcan Distintas cuestiones Porque distinto es Tomar un contacto A entorpecer la justicia A ser cómplice de delitos Yo creo que acá Ni Salfate se atrevió a tanto O sea Creo que acá se están Haciendo una concatenación De hechos delictuales Porque si fuéramos Un poco más estrictos Diríamos que por ejemplo La cantidad importante De políticos Particularmente de derecha Que han desfilado A ir a ver A los condenados Por genocidio Debiesen tener algún grado De involucramiento También en esos genocidios Yo no lo creo así Creo que están En su legítimo derecho De tomar contacto Y por tanto me cuesta Me cuesta creer Estas conspiraciones Medias Salfateanas Acá está el diálogo Héctor dice Aló Tania Hola buenas tardes Don Héctor ¿Ya hay tul? Sí con él Tania dice Hola mi nombre es Tania Santi Yo trabajo Trabajaba ahora Con la ministra De desarrollo social Yaret Vega Ya dice Héctor Tania dice Ella me pidió Ver la posibilidad De contactarlo Y ver la posibilidad De poder tener Una conversación En este momento Con usted por teléfono O sea la ministra Le dice Tania Llámate a Jaitul Ve si puedo hablar con él Me imagino yo En este momento A ver a ver a ver A ver dice Jaitul ¿Y cómo consiguió mi número? ¿Usted o la ministra? Ah Le pregunté a una persona Que conocía Yo en la zona Pero nada especial ¿No? Como que alguien Tiene el teléfono de Jaitul Sí yo lo tengo Ya Héctor dice Me entrega ese dato Por favor Y me da la por Whatsapp Ahí lo veo Ya Perfecto Cómo no Gracias Bárbara Rebolleo ¿Qué le parece este diálogo? Y por Whatsapp Dice No, no, no Me llame por acá Ya por Whatsapp Bueno Por lo mismo Porque él debió haber supuesto Que lo estaban grabando Ese es el problema De las conversaciones Por líneas abiertas Diferencia a las que se realizan Vía Whatsapp Delicado No puedo entender Que una persona Que además ha hecho declaraciones Tan dolorosas Y tan incendiarias Incendiarias con la connotación Que tiene en la zona Sea requerida por teléfono Para tener un diálogo Nada más ni nada menos Con la ministra O sea Yo entiendo esto De que el representante Del Ministerio de Desarrollo Social Debe conversar Con los pueblos originarios Sí, lo comparto Pero cuando acá Hay un requerimiento De la justicia Creo que lo primero Que se había hecho Era haber entregado El teléfono Y el contacto A las personas Que correspondían Porque además Fíjate que es la PDI La que hace esta intercepción ¿No? Y la que da a conocer Estos hechos Eso desacredita Profundamente De inmediato Más aún De lo que ya está El trabajo Del gobierno Ah, y perdón Y también de los ministerios Entonces Es complejo Es delicado Y queda claro Que estamos siendo Gobernados Por Personas con poca experiencia Yo tengo que dejar De conversar entonces Con cualquier persona Que esté querellada No, no, no Querellada No, lo cierto Porque yo no sé Es que no sabemos ¿Desde cuándo Tiene la orden de detención? Desde antes de esa fecha Que le declara La guerra a Chile Comunicacionalmente No, no, está bien Pero es que Más que el querellado Porque cualquier persona Cuesta querellada Lo que estamos diciendo Es que una cosa está querellada Y otra cosa es que sea profugo No se puede defender Lo indefendible O sea, a ver Aquí hay una cosa clara Ustedes van por el apruebo Nosotros vamos por el rechazo Estamos hablando Del texto constitucional Pero esto Como país Es indefendible O sea, José Yo creo que eres una persona Bastante más inteligente Y también René También Se lo digo a Rodrigo Y también a Juan Pablo De verdad No, no, no Son bastante más inteligentes Como para no Concluir un algo lógico Que es decir Esto es impresentable O me van a decir Que cuando Al Capone Lo terminaron condenando Por evasión de impuestos No tenían todos claro Que era un asesino Y que tenía miles de crímenes O sea, por favor Esto y Actul Es esto y Actul O sea, que no lo quieran Reconocer terrorismo Cuando el terrorismo Se aparece Eso es político Y por eso sí Es importante el punto Es político Esto que están defendiendo A mí me parece Que atentan Contra ustedes Como personas Y contra su experiencia ¿Te parece bien Que políticos de derecha Se junten con condenados Por genocidio en este país? A ver Una cuestión importante Yo aquí No, se trata de la teoría Del empate Y es la teoría Que siempre va No, no, no Condeno lo de ella y tú Y condeno lo de los genocidas De puntal No se trata de la teoría Del empate A ustedes cuando se les haga Los argumentos Rápidamente se van a pergonchar Y es que estamos hablando Cuando ve derecha No, no Muchachos, muchachos Muchachos, muchachos Relájense un poquito Caterin 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 Esto está mal Esto está mal Muchachos, muchachos Muchachos A ver A ver, muchachos Caterin Y voy con Rodrigo Perfecto Un poquito de memoria Ya El Twitter que yo leí Que era del presidente Gabriel Boric Es un Twitter Cuando se pensó Que había fallecido El hijo de Héctor Yaitul ¿Se acuerdan? Que no falleció Que no falleció De hecho era un chileno Ni siquiera era un mapuche ¿Se acuerdan de las imágenes Del funeral? Con todas las armas Le pido a la producción Si las puede poner No sé si las tiene O que las busquen Si googlean La encuentran al tiro Con todas ¿Cuál cosa para pedirle al tiro? Las imágenes del funeral Del que creían Que era el hijo De Héctor Yaitul Que finalmente Era un joven Cualquiera Que no tenía nada de mapuche Pablo Marchand Pablo Marchand Finalmente En esas imágenes Los vimos armados Completamente A todos Cuando estamos hablando De Héctor Yaitul Estamos hablando De una persona Que ha amenazado Que ha amedrentado Que ha incendiado Que ha dicho En todos los medios Da lo mismo Si está querellado No está querellado Se ha dicho En todos Lo ha dicho En todos los medios Que le declara La guerra A Chile Y eso es muy grave Y por lo tanto Más allá Y aquí retomo un poco Lo que dice la Magda De si estamos Por el apruebo Si estamos por el rechazo Lo que hay acá Es algo que no es tolerable Con el terrorismo No se negocia Y punto Y que una ministra Esté llamando Después de que él Hizo declaraciones De ese calibre Cuando dijo Llamo a armarse Porque eso fue Lo que dijo Lo llamo a armarse Y la ministra Manda El mismo día O al día siguiente El mismo día A una funcionaria Pobre Tania Todos somos Tania A contactar A contactarlo Es una señal Muy negativa Yo estoy de acuerdo Que el ministerio De desarrollo social Tiene que relacionarse Con las comunidades Pero cuando tú Te relacionas Con un terrorista Mapuche Lo que haces Es darle la espalda Al pueblo Mapuche Y eso No lo podemos Lo que pasa Es que yo creo Que acá hay que Colocar un poco La pelota en el piso Porque yo creo Que nadie está en desacuerdo En que se procese A Héctor Yaitul Me imagino Habrá algunas voces Pero no será La mayoritaria Son minoritaria ¿Y qué ocurre? Acá no se trata Tampoco de llevar Todo el terreno Del empate Porque a mí me molesta Profundamente Cuando Constantino Acá por ejemplo Trata de defender A Krasnoff Me parece terrible Tal como por ejemplo Que una autoridad De gobierno Agarre las banderas Con colores propios E intenta establecer Este diálogo Con Yaitul Pero no porque Yaitul Sea el líder De una banda armada Sino porque No están las condiciones Para ese diálogo Porque decir que uno No puede negociar Con la gente Que tiene una guerrilla O que está Bajo el monopolio De armas En determinados sectores Desconocer Lo que ocurrió Con los acuerdos De paz en Colombia Con lo que pasó Con el IVA en Irlanda Con la ETA en España Hoy día no están Esas condiciones Pero sí Se puede hablar con todo Esta no es la manera Y que esta no sea la manera Y decirlo abiertamente No quiere decir Que acá Estemos en contra De que se procese Yaitul Y ojalá que la justicia Actúe Con la mayor Celeridad e independencia Es posible Y pedir permisos Entre otras funciones De la aplicación móvil En PeopleWork Sabemos que las personas Son el corazón De tu organización Conoce más En PeopleWork Punto CL Ahí sonó la notificación Vacaciones aceptadas Así de simple Es gestionar tus permisos Con PeopleWork Ya lo saben PeopleWork Gestiona tus vacaciones Porque sabemos que El capital humano En las organizaciones Es lo más importante ¿Quieres potenciar tu producto? ¿Quieres amplificar tu marca? ¿Quieres que todos te conozcan? Bueno, aquí está Hola ArrobaSinFiltro.cl No te quedas abajo Y auspicia el programa Uy, el programa se me pasó volando Y la verdad es que la semana también Pero ya nos vamos a ver Nuevamente el día lunes Y recuerda Si quieres que conozcan tu marca Amplificar Y que te conozcan mejor Ya lo sabes Hola ArrobaSinFiltro.cl Y recuerda Siempre por todas nuestras redes sociales ArrobaSinFiltro Guión Bajo TV Nos vemos el lunes Que estés bien Chao Viaja dentro y fuera de Chile A los mejores precios Con KM Ticket Con Inversión Global Puedes crear tu empresa Y tener cuenta corriente En Estados Unidos Por solo 1,500 dólares Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real Invierte en compreoro.com Real Seguridad La real soluciona tus problemas Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos Desde Temuco Llegó a Santiago TecnoVox Protegemos y personalizamos tu celular Porque ser diferentes es la raja TecnoVox Sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Presentaron Sin filtros Música Música Música